Bienvenidos a Continental University of Mexico y a la asignatura, gestión clínica y administración de servicios de salud. A lo largo de esta asignatura, el estudiante implementa estrategias para sistematizar y ordenar los procesos de atención de la salud en función de evidencias científicas y con la participación de profesionales en la gestión, para generar viabilidad económica. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, despliega sus saberes profesionales que le distinguen, con pensamiento crítico y resiliencia para conducir los recursos institucionales en el logro de sus metas. En cuanto a los contenidos específicos el alumno, contrasta y selecciona modelos de vanguardia en administración de instituciones de servicio salud, para instrumentar procesos de mejora continua tomando en cuenta los principios de sustentabilidad, sostenibilidad e inclusividad. Te damos la bienvenida una vez más al curso Gestión Clínica y Administración de Servicios de Salud y a Continental University of Mexico.